Este martes primero de agosto se llevó a cabo la rueda de prensa de la película dominicana justo a tiempo. Esta película dominicana producida y dirigida por Arturo Mojica en las locaciones de Punta Cana y será estrenada en el mes de septiembre en las salas de Palacio del Cine. La trama busca promover la integridad y solidaridad en una sociedad movida por el egoísmo, resaltando así la fe y la confianza en Dios como un estilo de vida digno de imitar. Asimismo lleva un mensaje social de alerta que presenta una esperanza libertadora a una generación adicta a la tecnología y dispuesta a todo por alcanzar metas triviales. Al tiempo que destaca los hermosos paisajes de Punta Cana, Arabacoa, Sabana de la Mar y otras locaciones del país. Cuando yo protagonizaba la película, cuando inicié yo no era cristiano y puedo decir que la película me llevó hoy en día a ser cristiano. Gracias a este maravilloso proyecto. Justo a tiempo representa mucho sacrificio, representa un arduo trabajo de todo el equipo, el equipo de gripería, de cámaras que tenemos gente maravilloso, la fotografía, que las personas que han visto la película han dicho que han sido exquisitas. Cada departamento de maquillaje, vestuario, se fajaron. Y yo invito a la gente a que vaya a ver esta película. Yo no la he visto, yo la he visto todavía, pero los cortes que he podido ver mientras hemos estado trabajando la postproducción me ha gustado. La palabra la tiene el público, ni siquiera los críticos, la última palabra la tiene el público y yo espero que disfruten de esta película porque Dios no llega ni antes ni después, Dios llega justo a tiempo. También ocupo el sombrero de distribuidor, yo soy el director también de la distribuidora internacional de películas, quien ha escogido a este largometraje justo a tiempo como uno de sus proyectos para representar en la República Dominicana y en el extranjero a lo fin de que no solamente se exhiben en las salas de Palacio del Cine, sino que Dios mediante estarán en las demás salas de todos los cines de otras cadenas y cines independientes del país. En Dios mediante, pues también apostar a que vamos a lograr la internacionalización del proyecto, llevándolo a otros escenarios en el extranjero, ya sea a través de festivales o a través de la exhibición en cadenas de otros países, de exhibidores de cine, y por qué no, eventualmente a lo mejor en plataformas de streaming, on demand o también en cadenas y canales de televisión abiertas en nuestro país y en otros países, después que agote todo su ciclo de cines. Pero nos sentimos muy orgullosos desde la perspectiva de la distribuidora internacional de películas de poder representar de forma comercial un proyecto como este, que es por demás un proyecto, como bien lo han esbozado todos los que han hablado en el día de hoy, un proyecto que ha sido sembrado en valores y cosechado a través de la cristiandad. En nuestro país, que digamos que se está explorando diversos géneros cinematográficos, no mucho menos cierto es que el género de películas de corte cristiano y en este caso de películas que aunque no son películas precisamente que cuentan una historia bíblica, pero sirven parte de la dinámica social a través de los valores que se construyen, a través de la fe, pues es muy loable. Yo como distribuidor también quiero saludar, aprovechar y agradecer el apoyo de otras películas que nuestra distribuidora distribuye, como es el caso de Tony y de José que están aquí, pónganse de pie, ellos son los directores y productor de la película Convivencia y que han venido a apoyar a sus colegas y que también va a estar debutando en el mes de septiembre en la República Dominicana. Y con esto pues lo que queremos es precisamente resaltar que hay una industria de cine en la República Dominicana que crece, que se desarrolla, que da pasos agigantados. En el caso de ellos, la película se va a estrenar en el mes de septiembre y ya está a término de postproducción, colorización, pero este fin de semana, el sábado, ellos estaban terminando de filmar una nueva que va a estrenar el año que viene. O sea que un aplauso para ellos y para todos los que forman parte de esta industria, que aquí hay mucho personal técnico y demás. Y personas como el caso de Jesús, que es el director y organizador del Festival de Cine Cristiano, pues también proyectan y promueven este tipo de iniciativas en la República Dominicana. Y aquí viene el otro sombrero. Este otro sombrero, en este mismo asiento, me hicieron una emboscada. Me sentaron aquí. Jesús me dijo, tú tienes que juntarte y hablar con esta persona que quiere hablar contigo de un proyecto. Me llama Charles Sanmiguel, también productor de Yagna, Tavares, Pamela Sué, etcétera, Ochi Santos, etcétera, etcétera, cuya productora de hecho está acá arriba. Y me dice, tenemos que juntarnos contigo contigo para hablar de un proyecto. Me invitan aquí, me sientan aquí. Me hicieron una emboscada. Me dicen, te queremos hablar de esta película, de este proyecto. Yo no sabía que venía. Y ellos no habían terminado de hablar. Y quiero ser muy sincero, muy honesto con ellos. Ellos no habían terminado de hablar cuando uno siente esa buena vibra y esa buena energía y decir, como para decir, cuenten conmigo. Porque yo creo que la buena vibra, las buenas intenciones, el buen mensaje de fe y que las cosas más que una emboscada se tratan de diosidencias, es precisamente las que hacen que este tipo de cosas se hagan posible. Aquí está el otro sombrero. Ninguno de ellos sabía que yo soy nieto de un pastor, que soy cristiano también. Y que para la gloria del Señor me ha puesto, me ha dado la oportunidad de estar en esta posición y de apoyar este tipo de iniciativa. Y creo que tenemos un propósito.